Quiero empezar por recordarle al señor Laschetti que detrás de nosotros no se encuentran los partidos políticos. Al lado de nosotros están las personas de la calle que no quieren que sus impuestos sirvan una vez más para enriquecer a las empresas, sino para curarles a ellos como hasta ahora. Están los médicos que están hartos de que les traten con indignidad y no les dejen ayudar a mejorar un sistema sanitario por el que todos han luchado tanto. Están el colegio de médicos, los jefes de servicio, los directores de centros de salud, los sindicatos, asociaciones de pacientes y asociaciones vecinales. A nuestro lado están un millón de firmas, cientos de miles de personas que forman la marea blanca. Es a todos ellos a quienes es preciso reconocer el mérito, el esfuerzo, la dedicación necesaria para llegar aquí, convencidos de que una marea humana, defendiendo sus derechos, puede cambiarlo todo. Desde aquí, solo le puedo pedir al señor Laschetti que manifieste el mínimo de dignidad posible en estos momentos y dimita. Por favor, váyase, señor Laschetti, y permítanos a los profesionales, a los ciudadanos y a los magistrados que sí son competentes, llevar nuestro trabajo a cabo e intentar recuperar y mejorar este sistema sanitario que usted no ha sabido o no ha querido defender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!